Si yo miro en el fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todos mis tiempos. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me jambullo de tu lloro. ¡Abrancho! Poco del cielo, poco del cielo, es muy abajo, es muy bueno. Poco del cielo, poco del cielo, traga mi vida por este sueño. Poco del cielo, poco del cielo, poco del cielo, poco del cielo, poco del cielo. Si yo me olvidara de los del madero, si yo me alejara de los del madero. Poco del cielo, poco del cielo, me lo recordara. Si yo me alejara de los del madero. Poco del cielo, poco del cielo, me abandoné. Poco del cielo, poco del cielo, toda mi vida por este sueño. Poco del cielo, poco del cielo, todo mi vida por este sueño. Poco del cielo, poco del cielo, lo recordara. Poco del cielo, poco del cielo, se me olvidara. Poco del cielo, poco del cielo. ¡Ojo del cielo! ¡Ojo del cielo! ¡Ojo del cielo! ¡Ojo del cielo!